Muy buenas, ¿qué pasa? Quiero analizar esta pregunta porque la he escuchado mucho en los comentarios, también en el directo, en el chat. Yo quiero dar mi opinión y quiero que ustedes me deis también vuestra opinión si queréis ver el vídeo hasta el final para que sepáis lo que he dicho y después me dejáis en los comentarios qué pensáis ustedes de si Nairo Quintana debe cambiar de equipo para la próxima temporada viendo los objetivos que el Movistar está poniendo y demás. Como os he dicho, es algo que en los directos que hemos hecho, por cierto, si no estáis viendo mis directos, los podéis echar un vistazo en el canal, si le dais a la campanita, aparte de suscribiros si no estáis suscritos, cuando le dais a la campanita YouTube os avisa 30 minutos antes de que empiece el directo y así pues no lo perdéis por si queréis ver en directo y comentarlo conmigo. Y como os he dicho, en los directos mucha gente me preguntaba si creía yo que Nairo Quintana debe cambiar de equipo. A ver, opinión personal como siempre, opinión totalmente personal y respetable, igual que la vuestra, yo creo que Nairo Quintana sí debe cambiar de equipo. ¿Por qué? Pues mucha gente lo comenta como por tema de nacionalismo, que es un equipo español, que Nairo Quintana es colombiano y que por eso siempre van a apoyar más a los españoles, yo eso no lo creo, el tema de nacionalismo lo tengo un poco aparte. Yo lo llevo por otro punto, yo creo que Nairo Quintana debe cambiar de equipo por el tema de la preparación. Puede ser, y esto es lo que os he dicho, es una opinión personal, después de lo que vimos en Alpe 12 en la segunda semana, se vio que Nairo Quintana no llegó en su mejor punto de forma, no llegó al 100% de forma al Tour de Francia, aunque en la tercera semana pues demostró su mejor nivel y si no hubiera sido por la caída, pues seguramente habría estado luchando por el podio, aunque viendo la contrarreloj final creo que no habría podido hacer nada para conseguir el podio, pero por lo menos habría estado en la lucha si no se hubiera caído. ¿Y por qué digo entonces que creo que debe cambiar de equipo? Pues porque creo que en un equipo como por ejemplo el Astana que está buscando un líder sólido o el Trek, puede ser que Nairo Quintana tenga que volver a prepararse y tenga que intentar llevar su preparación al límite para volver a demostrar en ese equipo nuevo el gran líder que es y que un proyecto apueste por él otra vez individualmente. Como he dicho, creo que no es tema del Movistar porque el Movistar también es un gran equipo y que Nairo Quintana le ha dado mucho al Movistar y el Movistar obviamente quiere que un gran escalador como es Nairo Quintana se quede en su fila, pero muchos habéis dicho, debería haber tenido Nairo Quintana 7 corredores para él específicamente, pero es que viendo el nivel del Sky, da igual que tenga 7, da igual que quienes sean, porque es que el Sky está a un nivel que ningún otro equipo se puede acercar a él, pero es por el presupuesto, el Sky dobla en presupuesto al Movistar y a todos los otros equipos y así es imposible echarle cara al Sky. ¿Qué otra cosa es lo del límite salarial? Eso lo podríamos hablar en nuestro vídeo si es necesario que se apliquen límites salariales a los equipos para las grandes vueltas para que no haya tanta descompensación de calidad de que un equipo tenga a 3, 4 grandes líderes que podrían ser líderes en cualquier otro equipo y así sea imposible ganarles. Así que eso, yo creo que es un tema de Nairo Quintana de decir cambio de equipo y que eso me dé la motivación necesaria y que me expliquen un proyecto que yo me lo crea y eso me haga prepararme al máximo al límite, igual que se preparan en el Sky, pero que él se prepare por su cuenta en el equipo que esté y que lleve todo al límite un equipo que le apoye y un equipo que le dé todo lo necesario para llegar a su máximo nivel. Y ahora, en su máximo nivel, pues luchar contra los otros ciclistas, que eso es lo que hay que determinar también. Si Nairo en su máximo nivel puede contra Froome y, por ejemplo, contra Dumoulin, que es que Dumoulin, yo lo veo, que el otro día vi su edad, que tiene 27 años, que tiene un año menos que Mikel Landa y un año menos que Nairo Quintana y da miedo el ver cómo está con 27 años y qué es lo que puede hacer de aquí a unos años. Y bueno, como os he dicho, esta es mi opinión. Quiero que abajo en la caja de comentarios me dejéis vuestra opinión. Siempre los comentarios con educación y respeto, como caracterizan a los comentarios de este canal y podéis poner lo que queráis, si creéis que debe cambiar de equipo, si creéis que se debe quedar en el mismo equipo pero a lo mejor que lo apoyen más o que la táctica que tiene es la mejor y que la carretera ponga a cada uno en su sitio y la carretera misma sea la que elija el líder. De todas maneras, ahora viene la Vuelta a España, que es espectacular, que os voy a dejar abajo el recorrido de la Vuelta a España para que le echéis un vistazo porque, como os digo, es espectacular. Montaña por un tubo, también os lo dejo aquí arriba para que podáis echar un vistazo y, como siempre, suscribiros, darle a la campanita para no perderos ningún vídeo, apoyad los vídeos con un like, que me gusta ver mucho vuestros likes y compartidlo con todo el mundo. También tenéis abajo mis redes sociales para seguirme si os apetece. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!